Como ganador del concurso de Canción Inédita fue condecorado José Francisco Saavedra Arrieta, rector del Instituto John F. Kennedy, en el marco de la versión 28 del Festival de Bandas, realizado el pasado fin de semana en Barranca Bermeja. Junto a él compitieron otros grupos musicales de la región, que arribaron al puerto petrolero para demostrar talento, cultura y tradición. Tuve la oportunidad en esta versión de participar en la canción inédita en ritmo de cumbia, una cumbia que la hice alusiva a nuestro municipio Barranca Bermeja y que tuve la oportunidad de ser el ganador en competencia con cuatro cumbias más de las bandas participantes y bueno, contento y feliz por esta oportunidad que me da la vida y sobre todo por esta nueva versión que hizo Barranca Bermeja en este festival. El rector, que además es docente y compositor, manifestó que ha trasladado su amor por el arte y la cultura a los estudiantes de la institución que dirige, organizando eventos musicales, semilleros de compositores y diferentes estrategias para ocupar el tiempo libre del estudiantado. En mi institución hace unos años tenemos un festival que lo llamamos Festival Cultural y en él abrimos espacio precisamente para que nuestros estudiantes entren en el proceso de la composición, en el proceso del canto y de mantener las raíces de todo este folclor que tenemos nosotros como una región ribereña y eso pues lógicamente le permite a uno también, desde lo que vengo haciendo hace muchas décadas, dándole la oportunidad a ellos y siendo ejemplo para ellos, para que continúen con este proceso y ese folclor no caiga. Finalmente Saavedra instó al gobierno local a seguir apoyando a artistas locales, generando espacios para su práctica y competencia, así como a la comunidad a participar y a respaldar a los coterráneos. Decirle a Barranca Bermeja que participe de estos eventos, que sigan apoyando estos eventos, a la administración municipal que genere un poco más de recursos para que puedan venir más bandas de diferentes partes del país y enriquecer este festival que por 28 años se ha venido realizando y que nosotros los barranqueños estaremos ahí dispuestos siguiéndolos, apoyándolos y participando como lo hice este año y que tuve la oportunidad de ser el rey de la canción inédita. José Francisco espera la entrega de su reconocimiento físico para enseñarlo a sus estudiantes y que sirva de motivación para los nacientes compositores.